Elizer, get the fire Yo quiero que esto siga y no termine Y como te beso, baby, no te olvides Hey, yeah Y dime qué tú quieres ahora Mami, que estás sola Para complacerte necesito un par de horas Una abusadora Que como me besa, ella parece una diosa Una shorty desde que estamos en la escuela Me tiene enviciado como mueve tu cadera Eres lo que quiero, baby, tú eres mi condena Ella es una nena que no está pa' cualquiera Una shorty desde que estamos en la escuela Desde que estamos en la escuela Ella es mi condena